suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente para piscis muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos piscis vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tiene los ángeles y arcángeles para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo y me decían contacto de amor divino puede ser que tú conozcas una alma gemela o que las cosas empiecen a llegar a ti de una manera más fácil para algunos de ustedes es que son bastante psíquicos y van a tener un contacto del más allá de una persona que te quiso mucho cuando estaba en vida o vas a ver cosas más claramente con tu clarividencia puede ser que alguien se sienta enfermo mareado débil porque cuando entré en la energía tuya piscis en medio mareo y parece como algún tipo de dolor de cuello cansancio como mareos extraños vamos a ver cómo están esas energías tienes energías de luchar por algo que quieres y sientes como que te empujan para atrás veo que vas a poder avanzar y veo que te van a pagar algo que te deben viene una comunicación muy interesante para algunos de ustedes una reconciliación de un hogar o familiar si estás esperando algo que tiene que ver con familia dinero y te va a llegar parece que alguien se va de un sitio conflictivo del área laboral hacia uno mejor donde te pague mejor o haya más colaboración donde tú sientas que que no está siendo empujado afuera aquí está el signo de escorpio sagitario leo capricornio y cáncer por si estás tratando con uno de esos signos veo que has tenido mucha decepción pero viene algún tipo de claridad hacia ti hay alguien que te espía en los medios sociales con un nombre falso y veo como que te vas a dar cuenta o va a haber algo como que va a delatar a la persona veo como que estás co-creando con el universo atrayendo más dinero mejor destino más estabilidad aquí hay una situación donde viene como algún tipo de alegría felicidad algo bien merecido en el área del amor algunos de ustedes han estado solos por un largo tiempo o algo así veo como que viene algún tipo de lealtad hacia ti también hay una situación de sentirte no juzgado no presionado y veo que te vas a dar cuenta de que todo está conectado eso indica que alguno de ustedes está pasando por algún tipo de periodo donde están creciendo espiritualmente o estás abriendo tu tercer ojo trabajando espiritualidad veo que hay hábitos que vas a cambiar hay alguien que va a dejar como de tomar o va a dejar algún tipo de adicción veo como que vas a ser invitado a una cita o a una cena viene por medio de una comunicación energías de amor energías de algo que estaba de espalda se pone de frente celebración, reunión, reconciliación para algunos de ustedes una reunión espiritual o algo muy espiritual en cuanto a una relación personal veo que hay una situación donde hay un hijo que aparece que estaba perdido o que estaba con contacto cero con su familia también es posible que haya habido una diferencia entre padre e hijos y ahora como que se soluciona la situación escucho se soluciona la cosa no sé si es que alguien se expresa así veo que vas a salir de estar en oscuras estar como sin saber qué dirección tomar y estar en oscuras energías de saber quién está contigo y quién no veo que algunos de ustedes han tenido como que pasar tiempo como que no pueden contar con nadie como que se sienten que nadie te da la mano cuando tú necesitas y veo que eso va a cambiar viene mucha ayuda divina y algún tipo de amor divino hacia ti hay una situación donde tú vas a encontrar como el reposo que necesitas parece que alguien necesita descanso vas a estar atrayendo amor también muy espiritual y energías diferentes antes como que estaban muy distorsionadas y ahora veo un despertar y te veo tomando el liderazgo de tu vida hay una energía también donde hay muchas cosas que estaban en proceso de espera que están cambiando me dicen se te está escapando el dinero de las manos no temas viene algo nuevo para algunos de ustedes eso es un nuevo trabajo una nueva un nuevo contrato o algo así y veo como que tú has estado reflexionando algunos de ustedes ha estado ya tengo tantos años aquí y no quiero irme después del tiempo invertido y veo como que vas a tener el valor de salir de donde estás para algo mejor dicen ten fe que las cosas van a mejorar veo que vas a dejar ir cargas y penas, dolores y cosas del pasado me dicen cosas de atrás y viene como energía de matrimonio de unión de comunión me dicen energías de comunión aquí veo que te sentías muy solo y ahora has aprendido que el estar solo no está mal no está malo veo mucha parte de amor propio mucho salir de cargas que tienes y ahora viene como me dicen ahora viene lo que tú esperas o lo que tú deseabas hay mucha protección para ti Pisis protección contra el enemigo y protección contra lo que estaba bloqueándote y mucho descanso también energías de amor me dicen amor que ha soñado o amor que está en contacto mediante sueños para algunos de ustedes en la quinta dimensión si están con un alma gemela llama aquí veo que hay una situación donde todo se va a transformar y me dicen no pierdas la fe no vayas a la deriva viene una gran ayuda es tiempo de ser valiente tomar decisiones que viene una oferta real hacia ti Pisis muchas decisiones de renacer también puede ser que alguien aquí tenga una noticia acerca de un embarazo y veo como que hay una situación también de destino que viene hacia ti para alguno de ustedes una invitación bastante importante viene de parte de una persona que estabas esperando o puede ser que tú y tu pareja tengan una mejor energía en cuanto a relaciones veo que has pasado por muchas pruebas y ha habido demasiado sabotaje en ti y ahora las cosas se alinean me dicen que hay una persona que tenía miedo o tiene miedo y confusión acerca de un ofrecimiento porque temen que le digan que no veo que lo que estás esperando viene y también cortas de tu vida lo que realmente no era para ti hay muchas energías de mucho recibimiento y mucho movimiento para alguno de ustedes vienen unos papeles de viaje o puede ser que alguien te va a avisar que ya va a ir a visitarte o algo así o que viene a casa aquí veo energías de un nuevo comienzo alguno de ustedes es algo que tiene que ver con un abogado y veo que es algo como a favor tuyo lo cual es bueno aquí veo el signo de escorpio acuario viene un gran éxito en algo que tiene que ver con la situación laboral esto puede ser un gran cambio que vas a tener tú mucha suerte y sales de una energía de engaño también hay una situación donde si estás planeando hacer cambios en tu vida laboral o exponiendo un negocio o lo que sea que estás invirtiendo o haciendo no le digas a nadie porque es energía de ir callado y lograr tus metas y luego sorprender aquí está el signo de aries leo sagitario y acuario veo que hay una situación donde te sientes ignorado y donde ha habido demasiadas cargas y esas cargas se están eliminando llevándose como algún tipo de tristeza algunos de ustedes pensaban mucho en el pasado o mira lo que me hicieron mira como me pasó esto y esta energía se está dejando ir veo mucho temor a volver a ser herido y a estar confundido en el área emocional también mucho temor a darle una oportunidad a una persona nueva y que te engañe me dicen suelta aquí está tu energía asfisis veo que lo que viene hacia ti es algún tipo de cambio de justicia y una gran alegría algunos de ustedes ganan una custodia de un hijo y veo también que hay una situación de paz y abundancia que viene a ti si estás planeando viajes viene hacia ti aquí está la energía de leo y del signo de libra que consejo hay para piscis disfruta que se está terminando el proceso de espera aquí veo que hay muchas cosas que se van a reconsiderar el arcángel miguel quiere que sepas que estás protegido y veo que viene abundancia mediante tu fuerza y tu perseverancia piscis muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado recuerda que viene mucho amor divino mucha luz divina hacia ti por favor dale me gusta comparte suscríbete y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con Noemí Andrade quiere saber la intención de Juan Berusco veo que esta persona quiere ser clara contigo y las intenciones que tienes son como íntimas más que otra cosa así es que tómalo en cuenta veo que esta persona o no te ofrece mucho o realmente puede ser que te dé un poco de dolor de cabeza luego que hay algo que esta persona ofrece que viene con una consecuencia pero veo como que habla claramente no sé si es que te lo dice directamente a ver si lo aceptas o realmente esta persona no te dice quiero esto contigo te ofrezco esto pero su entidad tóxica será revelada mediante sus acciones vamos con alguien más Héctor González iba a cambiar de empleo veo que hay una decisión que vas a tomar muy pronto parece que sí es posible que te llamen a una entrevista María Dolores si vas a perder tu casa veo una celebración de un documento que parece que no parece que hay algo que se va a hablar o hay un acuerdo en el que va a convenirte te veo celebrando Astrid Florian si vas a Laura si va a saldar una deuda pronto bueno depende de que tan pronto la quieras pagar eso depende de ti de que si vas a tener una oportunidad de avance y de poder resolver parece que sí pero la acción de pago viene de ti vamos a ver alguien más Ariselia Barros se siente estancada en todo sí veo que hay contradicciones para mejorar deja de decir que estás estancada lo estás declarando y atrayendo como si ese fuera tu deseo tienes que dejar de declarar cosas malas Silvia Glaser un dinero si va a recibirlo pronto veo que hay como una comunicación acerca del dinero no veo que sea un pago veo que es como simplemente una notificación no veo que lo recibas ahora Sabrina Blanco si va a pasar el examen de licencia de bienes raíces te veo preocupada tienes que calmar las energías y enfocarte no veo por qué no pero veo mucha presión que te pones en ti me dicen que los obstáculos eres tú que los pones no veo que haya obstáculo para tu pasar Islay Rodríguez cómo le va a ir en su futuro junto a otra persona de Pisces bueno veo que no sería mala relación veo amor Isabel Pérez si se va a estabilizar con sus hijos veo que parece que vas a recibir algo hay un poco de resistencia y hubo un final para ti parece que las cosas van a ir mejor más adelante parece que sí María Victoria Bermúdez si logra su residencia sí veo que pasa un tiempo pero si la logras se ve un poco confundida parece como dudas pero si la obtienes vanesa molina no pusiste la pregunta vanesa Malú Parilla si va a encontrar la casa para mudarse lo que hay no espera y luego sí parece que te van a ayudar sí a encontrar esa casa esa vivienda muchas bendiciones muchas gracias Pisces yo espero haberte ayudado de alguna forma o otra por favor dale me gusta comparte suscríbete suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones